Este sábado, no te pierdas cada día, te mostramos dos artistas marplatenses que están haciendo el rompecabezas de arte más grande de Latinoamérica. Además, la receta express, teatro para bebés, el segmento de EMA, los tips de limpieza y la receta de Willy. Mar de Plata tiene todo esto y más. Lo compartimos con vos. Este sábado, cada día, a la una de la tarde, por Canal 8.